Hola, hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Tania Ugalde y en el video de hoy vamos a irnos de viaje, pero esta vez no venimos solamente los 4 integrantes de la familia digo 6, porque si incluimos a la nique de la hecha, somos 6 en total esta vez viene la Abo aquí acompañando, nos viene de chica viajera, viene super emocionada Abo, ¿cómo se siente? perfectamente bien, muy contenta de venir con mis nietas con toda la energía de viajar con toda la energía de viajar con sus nietas favoritas ya empezó su viaje, ya está jugando, bueno enséñenos ya está jugando, ya está esperando mi mamá fue a comprar unos pastelitos para desayunar y aguantar porque vamos a ir a Durango a comer gorditas ¿qué es esto? la maleta de la Abo ahí está la Abo preparándose para el viaje, la chica viajera Abo, ¿está lista para el viaje? ya, vamos a ser ella Abo, ¿está lista para el viaje? ¡TWINS! ¡Suscríbete! 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 Aquí en el Tampilla manejando Acá hubiera entendido que iría jugando Sigue jugando Así es En lugar de ver el paisaje bueno Venimos en la Sierra de Durango ya Están bastante anulados pero se ven bien bonitas Las montañas Ya había venido, no abuela ya había pasado por aquí Cuando venimos para grabar Venimos después un día de la lupita De la tienda Por un cumpleaños Y todas las de zumbis Hicimos zumbis de para de nada Ah, mentira 2, 3 horas Este es el Sistema Princess Este es el Sistema Princess Este es el Sistema Princess Sí Y no tiene ni luces A ver amola, vamos a aguantar la respiración Todo el puente ¡Ay! ¡Qué abusiva! Son como 3 kilómetros Quieren que te mueran No hay que caiga Aquí no se va a hacer otra mujer ¿Qué dice? Este es el que jueces se le parece un señor Como un niño Parece como una persona orando Estos peregrinos Ese es de ahí 450 metros de altura Es el más alto de Latinoamérica ¿Verdad? Sí Y hay una casa allí Que padre Ahí abajo También tocaría meterme ahí ¡Ay no madre! La abuela qué rico se te quiere ¿De qué me acuerdo? De la cascada ¿De qué te acuerdas? A ver acuérdate De la abuela Sara Cuando fuimos a la sierra En la camioneta roja La mamá Sara Se metió una cascada Y estaba ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Hija! ¡Está helada! Y le caía la cascada Y la abuela Ya se afrió Y ella cuando abuela Se vaya Le ponía yo tibia No, no, no No, no No, no No, no Es por eso tenía su piel tan bonita Ella Música No, no Y ella es cantando nada más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Tópico de... Tópico de cálculo. Aquí está acabando donde se divide, ¿verdad? Confirma. Tenemos que estar ya listas. ¿Te han gustado los paisajes? ¿Te han gustado los paisajes? Sí, hermosa. ¿Qué? ¿Qué? 3, 2, 1 Tan solo quieres que yo te siga Señor, me aspiraré ¿Cómo dice chicos? No, 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 no En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro marco Un abrazo por favor abuela Muy linda interpretación Hermoso Ahora venimos ya por la carretera 57 que atraviesa prácticamente todo el país Esta carretera llega hasta la frontera con Estados Unidos Nosotros aquí ya nos faltan 45 kilómetros Nos damos vuelta a la derecha Agarramos la super carretera Y llegamos a Pio Verde aproximadamente una hora y media Y aquí venimos ya casi terminamos Bienvenida a Pio Verde abuela Un poco oscura la agu Pero aquí viene emocionada porque ya llegó Ahí está la agu Llegando a Pio Verde San Luis Cotosillo Los invito a que se suscriban en su canal Y dejen sus comentarios ¡Bye! ¡Woo! 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 ¡Gracias!